Aún cuando la voz franca a sus velas, me me diste al despedirte de mí. Recuerdas que cuando fuiste a decirme adiós, tu madre no dejó a los dos solitos. Las lágrimas que tropezaban con tus labios, me daban un medio sabor. Bendito, cuanta pasión, cuantos juramentos de amor quedaron en mi corazón. Escritos ya están marchitos los pétalos de seda. Aún cuando la voz franca a sus sedas, me diste al despedirte de mí. Muy pocos años han transcurrido, y por lo que se oye por ahí, no te importa ya que tú has perdido. Escucha lo que me dice un amigo, un amigo que me escribe desde allí. Que hoy se te ve andando por las calles de San Juan, como un tipo de esos de bulevar del taller. Y dicen que hasta tus dos propias hermanas no te saludan al pasar. Las calles que andas sin son, llenas de colores y con el brazo de cualquier varón. Al taller ya, ya no he de verte más, hasta cuando muera. Aún guardo lados blancas a sus sedas, que me diste al despedirte de mí. ¡Gracias!